Muy buenos días. ¿Molano? Iván Darío Castiglanco presente, con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros del día de hoy, a los invitados del día de hoy que nos acompañan por nuestras redes sociales y las personas que hacen presencia en el recinto, Iván Darío Castiglanco presente. Edileza, Ana Elsa Torrenmelo. Buenos días, Melisa. Ana Elsa Torrenmelo presente. Un saludo para todas y todos. Y uno especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Le informó, honorable Edil, que hay quórum. Edil Fabia Mauricio Peña Sedano. Nos informa el Edil que ya viene en camino. Se informa Edil Iván que hay quórum para la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Y se va a registrar la presencia de los demás Ediles y Edilesas presentes en el recinto. Edil José Conelio Hernández. Perdón, Edilesa Lilia. Edilesa Lilia, Bella Bojaca. Buenos días para todos y todas hoy en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Un saludo muy cordial a la comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales. Y a los Ediles y Edilesas presentes en el recinto hoy, 9 de agosto de 2022. Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Muy buenos días compañeros Ediles, un abrazo. Un abrazo a toda la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. A ti Meli, dando gracias a Dios por este día. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Edil José Conelio Hernández. Melisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros Ediles y Edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, para los invitados a esta sesión del día de hoy. Hoy, 9 de agosto de 2022, en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Y anunciando, presidente, que me retiraré 10 de 5 de la mañana, porque tengo que ir al Cementerio de Los Olivos. Ya hoy se cumplen los cuatro años de fallecida mi madre, entonces sacan los restos y tengo que estar allá. Entonces, para que, en caso de que llamen la lista, no esté presente. Gracias. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Edil Esalina Ornella Pinsonarias. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Edil Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena Social por el Pacto Histórico, presente hoy, 9 de agosto de 2022, en la Comisión de Educación de la JAL de Engativá. Saludo a los compañeros de la JAL, a usted, señora secretaria, y a todo el resto de la ciudadanía en Gatiaña. Edil Esa, Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Le informó, honorable Edil, que quedó registrada la presencia de los Cediles. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Entonces, teniendo quórum y aclarando que se está realizando la presidencia de mi parte, por orden alfabético, realizamos entonces la lectura y aprobación del orden del día, por favor. Martes 9 de agosto del 2022, sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y correspondencia. Cuarto, aprobación del acta. Quinto, tema principal. Informe del Edil Delegado ante la Mesa de Coordinación Festival de las Artes de Engativá y el Consejo Consultivo de Política Educativa, Edil Fabio Mauricio Peña Sedano. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, presidente. Ponemos a consideración el orden del día por los ediles de la Comisión de Educación. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura y correspondencia. Se informa que con el radicado 369, la Contraloría y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico enviaron al Correo La JAL el informe sobre la sesión del día de ayer, lunes 8 de agosto del 2022. Con radicado 370, Secretaría Distrital de Movilidad, de igual manera envió el informe sobre la sesión del 18 de julio del 2022 El radicado 371 lo envía al IDU, convocatoria a contrato laboral 1782 del 2021 Conservación de espacio público Localidades, Engativá y Barrios Unidos Contratación de mano de obra no calificada El consorcio espacio JB 2021 invita a la comunidad residente de las localidades de Engativá y Barrios Unidos a ser parte del equipo de construcción con 20 vacantes disponibles para el cargo de ayudantes de obra 10. BOAL, Brigada de Orden, Haceo y Limpieza 5 y Auxiliar de Tráfico 5 Requisitos Hoja de Vida, Fotocopia de Cédula, Certificado de Vacunación COVID, esquema completo Certificado de Residencia expedido por la Alcaldía de la localidad de Engativá y Barrios Unidos y o copia de servicio público, agua, luz o gas Las personas que se encuentran interesadas deben enviar hoja de vida y documentación antes mencionada al correo electrónico gestionsocial1782.gmail.com o entregarla físicamente en el punto IDU ubicado en la carrera 68G, número 7310, Barrio Las Ferias en los horarios de atención establecida de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía Y el radicado 372 lo remite la DILE, información sesión 4 de agosto del 2022 Se informa que esta correspondencia ya fue enviada al correo de los ediles y edilesas Edil Registramos por favor presencia de honorables ediles que han hecho su ingreso al recinto Edil Fabián Mauricio Peña Sedano Fabián Peña presente, buen día para todos y todas Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas Les agradezco a mis compañeros de la comisión por sustituirme mientras podía llegar Un saludo a las personas que nos acompañan desde nuestras redes sociales Fabián Peña presente Edil Joan Manuel Ángulo Oliveros Deseándole muy buenos días a todas y a todos mis compañeros ediles, saludando a la comunidad que nos acompaña desde las plataformas tecnológicas Joana Angullo, Partido Liberal Presente De esta manera entonces le hago entrega al presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte para que continúe con el siguiente punto del orden del día presidente Edil Iván, muchísimas gracias Por favor Melisa, siguiente punto del orden del día Cuarto, aprobación del acta número 24 del jueves 4 de agosto del 2022 Sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Bueno, pongo en consideración el acta número qué, perdóname Melisa 24 Edil Acta número 24, los ediles de la comisión que estén de acuerdo, por favor levantar la mano Aprobada el acta número 24, siguiente punto del orden del día Quinto, tema principal, informe del Edil Delegado ante la Mesa de Coordinación Festival de las Artes de Engativá Y el Consejo Consultivo de Política Educativa, Edil Fabio Mauricio Peña Sedán Tremenda de la ocasión Bueno, vamos, voy, les envié al WhatsApp de la corporación La presentación de lo del consejo local Y la vamos a proyectar por Teams también No sé si se está viendo quienes estén conectados en Teams Bueno, les cuento frente a estos dos espacios Cuál ha sido la actividad puntual en materia de la delegación Que me hizo la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Frente al Consejo Consultivo Y pues es algo que debemos poner en consideración de la corporación y de esta comisión Lo que inicialmente nos habían indicado Era que este Consejo Consultivo, la Junta Administradora Local Participaba en una mesa técnica No de manera directa en el Consejo Consultivo Sí, sino en una mesa técnica que se abría Desde este Consejo para tratar algunos asuntos puntuales en materia educativa Y que allí tenía asiento la Junta Administradora Local Cuando me convocan y me citan a la primera reunión Me doy cuenta que el decreto Que ya en un momento se los comparto Indica que la Junta Administradora Local Tiene asiento puntual en este Consejo Consultivo No en una mesa técnica, sino como la persona que está a cargo O que es delegada por parte de la Comisión de Educación de la Corporación Tiene asiento en el Consejo Consultivo Donde participa la señora alcaldesa local Donde participa el director del Dile Un representante de las instituciones educativas privadas Universitarias de la localidad Donde participa un representante de los rectores De los colegios oficiales de la localidad Exalumnos de los colegios privados Y oficiales de la localidad Allí hay un tema que debemos analizar Porque la discusión que habíamos dado En la Junta Administradora Local Era que no íbamos a participar de los consejos O esas delegaciones que nos estaban solicitando Por parte de los consejos locales Allí debemos entrar a revisar Si es oportuno o no Continuar con nuestra participación en este escenario No obstante, pues obviamente yo estuve en el espacio Representando a la Junta Administradora Local Y se trataron algunos de los temas Que hoy les voy a exponer Que son temas que están O forman parte de la agenda Que ya hemos también construido Desde la Junta Administradora Local Y que muy seguramente vamos a citar A la Dirección Local de Educación Y a la Alcaldía Local de Engativá Para que nos cuenten en detalle Digamos, algunos de los aspectos Que fueron abordados en esta mesa En este consejo local Y que hoy, pues, grosso modo Les voy a contar De qué se tratan Y que son de alta importancia Para los estudiantes de nuestra localidad Para nuestros niños, niñas y adolescentes Melisa, por favor Hace registro y presencia de ediles Que hacen Perdón, hace registro de los ediles Que hacen presencia en el recinto Edil, Pablo Emilio Molano Jiménez Una excelente mañana Pablo Emilio Molano presente Saludándoles hoy 9 de agosto de 2022 En sesión Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes Saludando a los honorables colegas A la señorita secretaria A la comunidad gatibeña Que nos sigue día a día A través de las redes sociales Pablo Emilio Molano Partido Centro Democrático presente Edilesa Lina Ornella Pinsonarias Melisa, buenos días A ustedes compañeros ediles y edilesas Muy buenos días Saludándolos hoy 9 de agosto En la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes Saludando a la comunidad que nos ve Nos sigue a través de nuestras redes sociales Lina Pinsonarias Partido Político Mira presente Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente Muy buen día para todos y todas Un saludo a ti Melisa A mis compañeros ediles y edilesas Por supuesto a la comunidad que se conecta A través de redes sociales Buen día Bueno, continuando con Con la naturaleza de este consejo local Se presenta un informe por parte de la dirección local de Engativá Un informe que muy seguramente esta comisión va a solicitar Que se entregue oficialmente a la corporación Y en detalle Pero pues les voy a contar grosso modo lo que se habló allí Se habló de los bonos y de las canastas que se entregan de alimentos A los estudiantes en materia de cifras 702.184 estudiantes han realizado la solicitud de alimentación escolar A través de sus padres y acudientes De ello la Secretaría de Educación ha realizado la asignación y agendamiento De 684.818 bonos alimentarios Es decir, el 97% de estas solicitudes De los bonos asignados los padres o acudientes De 521.255 estudiantes Ya han redimido los bonos respectivos ¿Qué es el bono? Bueno, la redención de los bonos El padre, madre o acudientes se dirige al supermercado Indicando que la Secretaría de Educación En el día y hora agendada En las cajas de cada supermercado o almacén El acudiente informa De que el bono de la Secretaría de Educación Presenta el documento de identificación Tanto de él como del estudiante Es como el proceso que se debe adelantar El bono es por 50 mil pesos Y se redime únicamente en alimentos Bueno, ya hay una relación Del grupo de alimentos Que son entregados ¿Hasta cuándo pueden redimir los bonos? Hasta el 30 de junio Las personas que no reclamaron los bonos En abril serán agendados Agendados dos veces en mayo Para Pues esto fue lo que ya sucedió En el periodo inmediatamente anterior Para la entrega del último bono Bueno, allí hay unas preguntas Respecto a cómo se redimen los bonos Frente a cómo se establecen los procedimientos Para la entrega de estos bonos Bueno Yo creo que no voy a Profundizar en esto Más bien vamos a hablar De lo que nos indicaron En materia de Ya permítanme les proyecto En materia de Entornos escolares Y las situaciones que se han venido presentando En los colegios Y las principales denuncias Que tiene Pero es eso einem Troca Prima Once A Gracias. Bueno, continuando con el orden del día de este consejo local, se hizo una breve presentación de lo que es el Festival Escolar de Artes en Engativá, que es la otra delegación que tenemos por parte de la comisión para, de alguna manera, acompañar como corporación el desarrollo de esta iniciativa que se está llevando a nivel distrital y a nivel local por parte de la Secretaría de Educación. Es un festival donde participan todas las instituciones educativas de la localidad, oficiales. Se hizo un periodo de preinscripción donde los estudiantes que tuvieran presentaciones, obras de teatro, esculturas, pinturas, obras de presentaciones de bailes, de música, de canto, todas las expresiones artísticas que están establecidas en cuatro categorías, se podían inscribir para participar de este festival y se tienen más o menos agendadas y se tienen más o menos agendadas en cuatro horas de la ciudad 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 de la ciudad. Este festival es un festival que contempla como coordinación a la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Educación, a la Junta Administradora Local y a las dependencias encargadas por parte de la Secretaría de Educación del nivel central. Además de eso, se hizo un balance del tema de matrículas en el sector oficial por colegios. Ahí se las envía al chat también de la corporación. Total de mujeres matriculadas es de 28.223 y de hombres de 29.370 a 31 de mayo del 2022. En términos de cifras, se está discriminado allí por colegios. ¿Cuáles son los...? No se ve desde la presentación, pero las cifras generales están allí. Hay 159 estudiantes que se identifican como afrodescendientes en la localidad en Gatibá. 147 de negritudes y de pobración raizal son 8. De otros grupos étnicos en el total general, de otros grupos étnicos en la localidad están inscritos o matriculados 517 estudiantes. De personas con discapacidad por colegio allí está discriminado y el total de personas con discapacidad en la localidad están matriculados 1.529 estudiantes. Hay discapacidad intelectual, múltiple, mental, física, auditiva, visual, sistémica, bueno, distintos tipos de discapacidad que acogen a 1.529 estudiantes. Víctimas del conflicto armado. 5.626 estudiantes víctimas del conflicto armado en la localidad. 15.327 estudiantes. Está discriminado allí de qué regiones del país. De qué regiones del país. Provienen. Esas son víctimas del conflicto. No se ve acá, no puedo agrandarlo. Y acá son personas extranjeras, sí, que provienen de distintos países. La mayoría obviamente son de Venezuela, pero hay de Países Bajos, Ecuador, Argentina, Perú, Vietnam, Arabia Saudita, Bélgica, Bolivia, Brasil. Estudiantes que vienen de distintas nacionalidades y están inscritos, matriculados en la localidad en Gatiba. Gracias. ¿Puedes ver la anterior? 2.329 víctimas del conflicto armado. Corrijo, víctimas del conflicto armado son 2.329 y personas que han migrado 5.626. Matrícula oficial por población migrante venezolana, 5.615. Matrícula oficial de ciclo de adultos y jóvenes en extraedad. Están en 3, 6, 7 colegios de la localidad y son en un total de 1.698 matriculados que son extraedad. Bueno, ya nos hicieron un recuento de las reuniones que han sostenido con distintos sectores de distintos colegios de la localidad. El 12 de enero fue en el colegio Nidia Quintero y la agenda fue informe sobre COVID, el tema de matrícula, temas de gobierno escolar, semana de desarrollo institucional, resoluciones rectorales, mesa de rectores que se llevó también a cabo ese día. Y ahí nos presentan las distintas reuniones que han tenido la dirección local en las distintas instituciones educativas, junto con la agenda a tratar en esas reuniones. El colegio Nidia Quintero, el colegio Juan del Corral, el colegio La Palestina. Bueno, este tema que creo que va a ser motivo de una de nuestras sesiones de la comisión es el informe casos de convivencia, casos de presunta agresión entre estudiantes. Se ha dado en tres colegios de la localidad, el colegio Simón Bolívar, el colegio Nidia Quintero de Turbay y el colegio Instituto Técnico Juan del Corral. Cuando nos hablan de casos de agresión de estudiantes es porque ha tenido de por medio, no ha sido una riña simple, sino ha tenido de por medio algún arma cortopunzante. Nos explicaban en este consejo que las situaciones de convivencia y de agresión entre estudiantes ha aumentado exponencialmente después de los casos, después del confinamiento estricto y del regreso a clases de manera presencial. Nos hablaban de casos de presunta violencia sexual en varios colegios de la localidad, colegio Antonio Nariño, colegio General Santander, Instituto Técnico Laureano Gómez, Instituto Técnico Francisco José de Caldas, José Asunción Silva, Manuela Ayala de Gaitán, Magdalena Ortega, Naciones Unidas, Nueva Constitución, Rodolfo Ginás, Robert Kennedy. Estos son casos que, como lo dicen ahí, han aumentado exponencialmente, que han venido siendo tratados por la Secretaría de Educación. Ya en una sesión anterior el doctor William nos había comentado cuando se ha citado para unos casos puntuales aquí en la corporación del procedimiento que tiene la Secretaría de Educación y estos casos han sido tratados de la misma manera. Pero hay una situación muy puntual que nos exponían en esta mesa de algunos colegios en particular y de algunos colegios privados, sobre todo, que han tenido casos como este. Dos estudiantes con tendencias suicidas llegan a su aula de clase y empiezan durante todo este año a tratar de construir un plan que ha sido influencia, según la investigación que ha hecho la Secretaría de Educación por parte de retos que en YouTube están, digamos, establecidos y retos o challenges que ven en las redes sociales para empezar a hacer un plan para poder y es bastante crudo y es bastante difícil y se presentó en la localidad de Engativá en un colegio privado para asesinar a sus compañeros de clase. Y descubrieron un plan donde está establecido cómo asesinar a cada uno de sus compañeros, sí, esto es bastante gravoso, bastante complejo, es creo que el caso más grave que a la fecha ha tenido la Dirección Local de Educación de un colegio privado de un colegio privado de un colegio privado de la localidad y que de alguna manera ya estos dos estudiantes estaban llevando armas al colegio, las estaban encaletando para poder desarrollar este plan que de alguna manera tenían allí establecido y que logró ser atendido a tiempo por parte de la Secretaría de Educación. Además de eso, pues, las situaciones de violencia que se presentan entre estudiantes y una situación particular en el colegio Laureano Gómez. El colegio Laureano Gómez hay una situación de microtráfico bastante compleja, una situación que está llevando a las autoridades del colegio, a profesores a tener amenazas, amenazas puntuales de vida y que por parte de este consejo local se solicita una mesa técnica y una mesa profesional y con todos los sectores de seguridad de la localidad en Gativá, la estación de policía, la Secretaría de Seguridad, para que se puedan presentar las denuncias puntuales porque pues son, ya hay nombres, ya hay nombres de estudiantes, nombres de padres de familia que de alguna manera están metidos en esta red de microtráfico en algunas instituciones educativas, en especial la del colegio Laureano Gómez. Entonces, son situaciones que se han venido presentando. La Dirección Local de Educación manifiesta que muchas, incluso mucha de la actividad institucional que ha tenido, que tiene la dirección local, ha tenido que reemplazarse para atender puntualmente estos casos de convivencia, estos casos de estas situaciones de estrés que están manifestando muchos de los estudiantes en los colegios de la localidad y que eso se está traduciendo en situaciones de violencia, de violencia sexual, de violencia entre estudiantes y pues lo que, el caso que les acabo de comentar que es bastante complejo y que, digamos, la atención que brinda la Secretaría de Educación está dentro del marco de la, pues digamos, de lo que ellos oficialmente tienen como la ruta de atención, pero que la problemática va mucho más allá, que proviene de las familias, de la atención que las familias no les están brindando a los estudiantes, de su situación también estructural, de desempleo, de pobreza, de violencia intrafamiliar, que está llevando a que los estudiantes lleguen a estos niveles y que está poniendo obviamente en cifras a la localidad con relación al distrito, en una de las localidades que tiene más hechos de violencia y más hechos de violencia sexual, sobre todo. Entonces, básicamente esa fue, digamos, la naturaleza de este consejo local. La señora alcaldesa local, junto con el director local, quedaron con el compromiso de hacer una mesa con las instituciones de policía para tratar muy puntualmente los temas de microtráfico que se están presentando en las instituciones educativas, ya en unas que ya están puntualizadas y identificadas, porque pues los rectores están siendo amenazados, los profesores están siendo amenazados por esta red de microtraficantes y pues es básicamente como está el panorama al día de hoy y fue lo que se trató allí en este consejo local. Por parte de la delegación que tenemos al Festival de Arte, ya les comenté más o menos, es un festival donde van a participar más o menos 1.400 estudiantes en esta última semana de agosto y estos 1.400 estudiantes ya hay unos escenarios de la localidad donde van a hacer sus puestas en escena, uno de ellos es el Auditorio del Minuto de Dios, el otro es el Museo del Minuto de Dios, la Virgilio Barco, que no está en la localidad, pero es el escenario que es más apto para las presentaciones, las muestras y las puestas en escena que tienen los estudiantes y el Centro Comercial Nuestro Bogotá también ha ofrecido sus instalaciones para estas puestas en escena de las instituciones educativas que están participando de este Festival de Artes al que la Junta Administrativa Local está invitada y con la suficiente antelación será enviada la invitación para que podamos participar de esta actividad que está organizando la Dirección Local de Educación. Básicamente ese era el informe que quería entregarles, compañeros, compañeras, respecto a este espacio, a esos dos espacios que hemos venido asistiendo, entonces ya pues dejo a consideración de ustedes si quieren hacer algún comentario o expresarse respecto a lo informado el día de hoy. Edilesa, Jessica Lorera Rodríguez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, interesante el informe que se nos comparte, efectivamente creo que tenemos una discusión pendiente sobre la participación de la Junta Administradora en los locales que tenemos que darla. Este informe que se nos da a conocer pues evidencia uno de los problemas que ya hemos abordado acá en la JAL y es lo que tiene que ver con violencia, con agresiones, con bullying. Y siento yo que hay un tema que valdría la pena retomar, presidente, y es frente a una estrategia que la Secretaría de Educación lanzó incluso en el marco de lo ocurrido en el colegio Manuel Ayala y que nos hablaba de cómo se estaba abordando por parte de la administración. Yo sí quiero dar gracias a Dios porque de alguna forma se evitó una tragedia con eso que nos compartían en el colegio privado y parece de película. Parece de película, son cosas que uno pensaría que son irreales, son imposibles, que se le pase por la cabeza a un menor de edad y sin embargo pues hay una influencia que no podemos tampoco subestimar que son las redes sociales y frente a esto, más allá de un respeto a la privacidad que igual nos merecemos los jóvenes, los niños y niñas, es un acompañamiento por parte de esa red de apoyo familiar. Sí, como de pronto es que estamos cayendo en influenciarnos porque el contenido es variado en redes sociales. Hay para todos los gustos y disgustos pero el hecho de ver algo que ya un menor diga vi esto y digo no, yo voy a hacer eso, voy a matar a mis compañeros de clase. Uno no sabe qué puede estar pasando de pronto en su núcleo familiar, qué ausencia puede vivir, qué problema incluso de salud mental puede estar presentando porque también hay que hablar de la salud mental porque como nos decía el presidente pues fueron estudiantes con tendencias suicidas y no les bastaba con pensar en acabar con su vida que partiendo de ahí ya estamos mal. Pensar con acabar con la de sus compañeros y después matarse, o sea, es algo que uno no, o sea, es crudo de abordar pero vale la pena preguntarnos de pronto qué está haciendo falta. O sea, ya siento que sí vale la pena el presidente retomar ese programa que lanzaron este año Secretaría de Educación, saber cómo se está brindando ese acompañamiento y por supuesto también retomar de pronto el acompañamiento no solo a los estudiantes sino a las familias. A las familias saber de qué forma se puede abordar estas situaciones oportunamente porque en este caso la dirección local no se oyen el informe cómo se enteran pero se enteran intervienen pero el día de mañana puede que ya nos enteremos por noticias por la tragedia que está viviendo. Entonces, solamente eso presidente. Uno, que podamos retomar la discusión de la participación de la Junta Administradora local en los consejos que tengamos absolutamente claro cuáles van a ser los lineamientos porque este tipo de participación me parece muy valiosa en ese Consejo de Política Pública Escolar y dos, el programa que lanzó el distrito para todo lo que lleva a violencia dentro de las instituciones educativas. Entonces, gracias presidente por el uso de la palabra. Gracias Eilesa. Eilesa, Darley, Patricia Caicedo tiene el uso de la palabra. Gracias presidente. El tema de la educación creo que es fundamental. Entonces, que podamos participar en este tipo de consejos creo que no lo debemos echar en saco roto. Sé que estamos en la discusión de que sí podemos o no podemos participar pero creo que debemos revisarlo lo más pronto posible porque creo que sí debemos participar y es importante conocer lo que está sucediendo en los diferentes colegios. Creo que es importante que podamos revisar también pues cómo están también las cargas escolares porque lo que usted nos relataba de ese plan que tenían pues toca buscar de dónde salió todo eso porque realmente es muy grave uno escucha en países como Estados Unidos que un niño llega y con un arma mata a sus compañeros y es algo duro o sea y es o sea es no es duro es qué está pasando con nuestros niños ¿sí? Hace unos meses semanas más bien en el colegio Francisco José de Caldas también ya arrestaron a una señora que trabajaba en el área de aseo porque estaba maltratando a los niños y creo que aquí no tratamos ese tema pero salió hasta por noticias ya inclusive que habían arrestado a esta señora y estaban investigando a todo el personal del colegio Francisco José de Caldas porque estaban maltratando a uno de nuestros niños y no sabemos a cuántos más estaba abusando esta señora hasta que la niña finalmente contó lo que estaba sucediendo y ya pues es un tema que ya está avanzando en medio de los colegios y es realmente es muy triste el colegio debería ser un lugar donde los niños puedan estar tranquilos puedan hacer sus tareas puedan jugar puedan divertirse puedan hacer tantas cosas el tema es triste porque ha cambiado mucho el colegio el mundo está cambiando de una manera para mal realmente y es es bastante triste presidente entonces yo creería que es importante que sigamos avanzando en este tema en este tema y sé que por tiempos hay muchos temas que no podemos tratar de educación pero hay uno que me ha estado diciendo mucho y es el tema del estado de las bicicletas ¿sí? en medio de los entornos escolares una de las cosas de compañerismo de movilidad es el tema del colegio en bici y me han estado diciendo mucho que tienen problemas con las bicicletas el estado de las bicicletas ya estaban preguntando que cuando iba a hacer el mantenimiento pero decían que no había el contrato o que algo sucedía entonces sí que diría si hay un espacio el poder tratar ese punto porque también es un tema de seguridad para nuestros chicos que van pues en la bicicleta hay papás que ya no tienen la confianza de hacer este programa del colegio en bici que me parece tan importante entonces sí poder revisar como también ese punto también el tema de ya Jessica lo decía el tema alrededor de seguridad de los chicos porque sigue lo mismo sigue reimportando de los colegios exactamente lo mismo los microtraficantes ahí pasándoles finalmente la droga a los chicos por la reja inclusive lo que hacen es encaletárselos en algunas las maletas de los chicos porque como ya se los puede revisar entonces el tema va creciendo va creciendo y creo que ellos son el presente y el futuro de aquí de Colombia y del mundo de Engativá en este caso entonces creo que el tema es bastante preocupante y yo creería que sí es importante que sigamos adelante participando en este consejo de la política pública escolar presidente le dejo se te emita presidente gracias gracias el esa el esa Lilia el Pablo enseguida el esa Lilia Bella bueno escuchando temas tan importantes y tan impactantes del sector educativo me preocupa algo de fondo que tenemos que resolver ojalá en esta JAL para que no continuemos en la misma situación recurrente de si la JAL puede o no participar en las en las instancias de participación ciudadana porque todo esto está muy bien muy bien muy bien hace parte de los temas que la JAL debe procurar tratar en los diferentes semestres y demás pero si no está clara la posibilidad de la participación todo esto lo podemos perder entonces yo le estaba proponiendo a la Iglesia Lina que esta mesa directiva se dé a la tarea de propiciar una primera gestión ante el tribunal de Cuninamarca que fue el que expidió el fallo por el cual se niega a la JAL a la JAL de Engativá ser parte de un consejo consultivo y lo mismo pedirle Salina pedir una cita en la alcaldía mayor con la oficina jurídica y tratar de buscar una solución a este tema yo creo que incluso podríamos iniciar con la oficina jurídica ayudar también a tramitar esta esta reunión de la JAL para definir este lío porque pues sí todo es muy chévere que vaya un edil conozca temas y bueno y cuál es el fundamento legal estamos actuando bien o mal si tenemos la posibilidad de que a alguien se le ocurra demandar entonces eso es preocupante yo creo y pienso que esta mesa directiva trate de iniciar por lo menos esos contactos y si toca seguir el otro año pues buscar en definitiva que salga un sustento legal para nuestra presencia en estos espacios o si no van a quedar espacios de buena voluntad pero no son no 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 son vinculantes con la JAL y bueno cualquier edil o edileza podemos ir a lo que queramos y de pronto nos reciben bien pero pues hay que buscar que esto de verdad sea vinculante para que no vayamos de pronto a sufrir un trastorno del trabajo de la JAL si es un espacio como el CTPD donde hay una norma que tiene claro que hay un delegado de la JAL eso es otra cosa pero estos espacios se nos vuelven entonces como más de buena voluntad que significativos para la JAL y con tantos temas tan importantes abordar entonces pues Edile Salina hagamos el tema solicitemos urgentemente una cita con la jurídica de la alcaldía mayor para que ellos nos den un concepto o nos ayuden a tramitar ante el tribunal de Cundinamarca una alternativa ¿cierto? para resolver esta situación sí pero ojalá podamos meter a la jurídica de aquí de la alcaldía porque eso de todas maneras vincularlos aquí en la jerquera con la alcaldía mayor por eso con la jurídica de la alcaldía mayor hagamos ese trámite también al tribunal que a veces cuando el se suma sí entonces yo creo también pues que desde la mesa directiva haremos una propuesta de oficio para enviarlo a la secretaría jurídica pedir la cita solicitar el concepto y ver el trámite en el tribunal porque pues los temas son muy buenos eso sí es una maravilla poder conocer lo que se hace en cada instancia tener estos informes enriquecen mucho pero la participación nuestra queda en un vacío no es vinculante y entonces eso no bueno yo dejaría esta esta situación ahí puesta para que la mesa directiva tome nota o tomemos nota y podamos dar un paso en ese sentido gracias y lesana elza torres tiene el uso de la palabra y el pablo molino molano tiene el uso de la palabra es cusemedil antes de la iglesia Ana Elsa tranquila iglesia Ana Elsa yo con mucho cariño le cedo y uso la palabra bien puede bueno si es como como aflojón como hablando eso fue rapidito bueno presidente digamos que no quería hacer interpelación en el tema que estaba mencionando la iglesia pero creo que habíamos ya hecho un compromiso precisamente sobre eso y no hace una semana sino creo que ya llevamos más o menos un mes y yo la verdad pensé que ya se había hecho ese oficio presidenta porque estamos pendientes de delegaciones de muchas comisiones en muchos consejos entonces es un tema bien ardo bien delicado al cual tenemos que ponerle solución si le ruego por favor en aras de eso vuelvo y repito secretaría de gobierno alcaldía mayor y no sobra la administración local todos tienen que estar vinculados en este ejercicio pero pero pues no quisiéramos pero pues bueno hace parte y pues hay que hay que tener en cuenta nuestros jurídicos porque pues son conceptos relativamente aquí en lo local pero si es supremamente clave que esto lo hagamos y lo hagamos pronto por otra razón por otro punto que quiero mencionar frente al al informe que presenta el edil el presidente de la comisión pues muy preocupante yo creo que yo creo que iglesia darle no es que estén saliendo por estas temporadas estén saliendo cosas nuevas yo creo que más bien hemos pasado una serie de etapas donde nuestros niños jóvenes adultos tienen ya ese han perdido ese miedo para denunciar exactamente lo que viene pasando en los colegios yo creo que eso ha venido pasando por muchos años pero desafortunadamente el temor de los chicos era denunciar por represalias por los padres porque perdían el cupo bueno en fin un montón de cosas pero yo creo que eso no es eso no es nuevo y lo que sí debemos digamos que en este orden de ideas no pensando de pronto como en el delegado de los ediles allá en el consejo pero todos estamos abiertos de pronto a escuchar a mí me llegan bastantes denuncias de colegios bastante y yo creo que a todos nos llega esa problemática y yo creo que lo importante aquí es ser ese canal abierto para la comunidad y poder recibir todo esto y poderlo canalizar con el dile con digamos que con las entidades que tienen la competencia para trabajar esto pero allí es donde de pronto debemos estar muy abiertos muy prestos a recibir todo este tipo de información y poderla canalizar como corresponde entonces puede que no sea directamente el consejo el consejo recibirá obviamente bastantes quejas por parte de los padres y por parte de ese círculo que se mueve allí en el consejo pero también afuera de ese consejo surgen muchos cuestionamientos a los cuales hay que canalizar darles el debido proceso con las entidades que corresponde entonces la invitación es estar muy atentos muy prestos canalizar esto y llevarlo a las personas que pues tienen la competencia para dar soluciones a estas situaciones yo creo que haciéndonos visibles con esto en los territorios en los colegios no de una manera política pero si de pronto mostrándonos yo creo que ayuda bastante el tema del microtráfico el tema de entornos seguros escolares yo creo que eso dice mucho el tema de las basuras influye mucho precisamente en todo este tipo de situaciones el tema del bullying y es allí donde de pronto debemos de estar inmersos poniendo nuestro ganito de arena frente a todas esas aristas que se dan en el tema de educación presidente gracias con gustaville e ilesa anadelsa torres tiene el uso de la palabra no mentiras gracias presidente no hay que guardar los turnos sino porque no pido de primeras si está bien presidente y compañeros a ver volvamos al tema que nos convocó la sesión del día de hoy y es lo que está sucediendo en los colegios la violencia la violencia de todos los géneros sexual violencia de la fuerza bruta peleas bueno todo lo que está sucediendo allí amenazas ya a los rectores o sea que hoy en día hoy en día en los colegios no la dirección de 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 los programas y todo lo que debe suceder en los colegios no la llevan los rectores ni la coordinadora disciplina ni la coordinadora del colegio nada de eso sino los muchachos el que más fuerza tenga el que más plata lleve fruto del fruto del narcomenudeo ese entonces todo esto no sucedía antes ¿por qué? porque es que cuando se hacía la reunión de padres de familia no era sólo para entregar notas era para informar a los padres de familia qué estaba sucediendo y qué medidas se iban a tomar y escuchar iniciativas de los mismos padres de familia y entre unos y otros y entre unos y otros buscar soluciones pues así fue en mi época yo no sé por qué hoy en día dejaron que se les saliera de las manos el control de la disciplina en los colegios entonces esto ya es que es la política pública que debe llevarse a a una reforma tienen que mirar cómo cómo volver a tomar el control de las entidades de las instituciones educativas tomar el control los directivos y a los que les corresponda el control de los colegios porque eso hace eso está creciendo creciendo cada vez más y con el ejemplo que estamos viendo todo lo todo lo que ocurre cada mes una masacre en los colegios en los Estados Unidos y en muchas partes ya porque eso se está regando ese mal ejemplo es el que estamos convirtiendo a los niños ayudado por los narcotraficantes que van e inducen a los niños a la venta de estos estupefacientes y con eso cogen recursos que los estos muchachos los 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 reciben y los invierten no no con la intención que uno creería que es para ayudar a su familia a sus hermanos no es para sentirse poderosos para sentirse que son los que mandan porque entonces yo le pago a este para que vaya y le pegue al otro o yo le pago a los que tienen el poder del dinero tienen la plata entonces ese 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 tema tenemos que presidente de la comisión eh tocarlo con no sé con no sé si con la alcaldesa y el el rector del dile o yo no sé cómo hacer llegar también a la comisión de educación del consejo de bogotá para que en la política pública de 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 la secretaría de educación se involucre en estos temas para buscar soluciones o si no vamos a todos los días a cada que vamos a hablar del tema es a eso hablar del tema y quejarnos pero no encontrar soluciones entonces presidente dejo ahí para que a ver cómo ayudamos a buscar soluciones gracias Edil Joan Manuel Angulo tiene el uso de la palabra gracias presidente es precisamente por esos motivos que se hace necesario que se hagan las gestiones para que no se aclaren cuál es el alcance de esa sentencia que en tribunal profiló porque como lo decía la iglesia Lilia estamos en un vacío si quiere en vicios que no sabemos qué tanto nos limitan para poder asistir a estos espacios de participación y que como se dijo y como se demuestra hoy son espacios supremamente importantes en donde la JAN debe tener injerencia y debe asistir en los múltiples espacios de participación acá se acá se en una reunión informar nosotros quedamos y lo debo decir Edith Fabián a mí me llegó la invitación para asistir a la mesa de discapacidad no asistí en tanto aquí aquí se dijo que no íbamos a asistir fue lo que se dialogó en el momento yo no asistí a ese espacio y es un espacio que me interesa pero fui disciplinado en eso tenemos que ponernos de acuerdo y tomar es decir si nos vamos a comportar como como una unidad en tanto se tomaron las decisiones no asistimos ninguno asiste o cada uno toma la decisión de asistir a los espacios yo considero que debemos asistir porque son espacios importantes hoy digo que el informe que nos trae el EDIM Fabián es importante a nosotros la comunidad nos da pues nos reclama nos da quejas recurre a nosotros para poder resolver problemas pero hoy por ejemplo el informe que nos trae el EDIM Fabián es algo que solo puede tener conocimiento allí en ese espacio y en tanto esos espacios son importantes nosotros debemos asistir ahora bien yo pensaría y es la solicitud que yo le haría a la mesa directiva oficiarle a la secretaría jurídica del distrito para que nos dé un concepto los conceptos no son obligantes pero si podemos en tanto pues ese concepto nos va a ser bien de base para poder digamos para poder tener una idea un sustento a ver si podemos participar o no de esos espacios según el concepto que nos dé la secretaría jurídica igual me repito esos conceptos no son obligantes pero lo que sí podemos hacer es pedirle una aclaración al tribunal en tanto nosotros somos una parte afectada y no conozco la sentencia habría que leerla pero en lo que yo le he escuchado a ustedes se le puede pedir una aclaración al tribunal de tal manera que nos explique el alcance de su sentencia en lo que nosotros consideremos qué está o qué no está claro y entonces esa sería la gestión urgente que deberíamos tramitar como junta administrativa local y que encabeza y que debería encabezarla la mesa directiva entonces ahí dejo esas dos ideas uno el concepto que se le solicitaría a la secretaría jurídica distrital y otro la aclaración que se le pediría en tribunal que profigió la sentencia gracias presidente por supuesto con avenida la presenta gracias por la interpelación yo quería preguntarle que fue pero pero parece mito le doy la venia y le doy esa página salilia el fallo que al que usted se refiere del tribunal es aquel donde nos negaron cuando estaba Leonor Guatibonza relacionado con la aprobación del presupuesto o es otro es es otro es el relacionado con la creación del consejo local de protección y bienestar animal donde pues la misma administración incorporó una 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 visión sobre la participación de los sediles en el consejo local y el tribunal el tribunal entiende el consejo como si fuera un consejo de administración de la empresa de acueducto o el consejo directivo de una entidad donde efectivamente la participación de concejales sediles demás es prohibida entonces confunde esos consejos con las instancias de participación cuando con cornelio hicimos un documento muy bueno diciendo que es muy distinto un consejo directivo de un municipio de la empresa de acueducto de la empresa de energía el consejo directivo de otras entidades a el consejo local de propiedad horizontal pues presentamos eso y nos lo negaron por término pero eso sigue vigente esa claridad es importantísima ella quería que me aclarara eso que la risa sí ella es que quería aclarar eso cuál de los dos fallos se está refiriendo ese sí es cuando estaba en la mesa directiva el edil David Cote y David Ochoa que no se presentaron el recurso no se presentó a tiempo sí de mi mi ex amor mentiras ay es por molestar ustedes saben ah ya 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 quedó claro entonces cuál fue el fallo y si el de el de piba exacto ah bueno sí hay que volver a leer el fallo pero si fue presentado es temporario hay que volverlo a formular porque porque no fallaron estoy en la interpelación gracias porque el fallo porque el fallo no fue sobre el tema que se estaba consultando sino lo negaron por extemporaneidad del recurso entonces habría que volver a insistir es al tema que nos nos convocaron en ese en el sentido del fallo no y no que no lo negaron porque no lo negaron porque realmente el recurso que redactaron los ediles Cote no 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 ellos no presentaron ellos no lo presentaron la iglesia Lilia y el Edil Cornelio estaba bien sustentado pero fue no fue aceptado porque fue presentado temporaneamente es eso entonces sí que podemos volver a presentar basados en el recurso que ellos tenían gracias por la interpelación Edil Edil Joan no retomo la palabra señor presidente no en ese sentido en lo que acaba de decir la iglesia Lilia y la iglesia Ana Enza habría que primero conocer digamos el espíritu de la sentencia que es un poco lo que se refirió la iglesia Lilia y conocer entonces ya que está estudiado por parte de la iglesia Lilia y del Edil Cornelio conocido el documento que ellos proyectaron y con base al espíritu que la sentencia profirió entonces pedí una aclaración pedí una aclaración si hablan de un tipo de consejo distinto distinto es decir un consejo de tipo administrativo donde por supuesto los ediles ni los concejales pueden estar pues está por fuera está por fuera el ámbito jurídico queda por la aplicación de esa sentencia queda por fuera en los espacios de participación entonces allí es donde deberíamos a mi concepto empezar a atacar es decir si ellos se refirieron en el espíritu de un consejo administrativo pues que nos aclaren el alcance de la participación en el consejo administrativo como no vamos a participar en un consejo pues excluye del ámbito jurídico y entonces podríamos pero eso se hace por medio de una aclaración tendríamos que sentarnos a estudiar en tema de ediles entonces ahí están bueno digo las dos propuestas una secretaría jurídica pero por lo que acaba de decir la edilesa Lilia pues queda claro que si eso fue una iniciativa en distrito pues no sé qué tanto local ah bueno entonces sí visitemos a la secretaría jurídica distrital a ver a ver que nos den un concepto y pero sin embargo hagámosle en tanto somos una parte implicada podemos pedirle al tribunal una aclaración de tal manera que induzcamos eso es posible en el jurídico induzcamos la respuesta que nosotros queremos eso es todo gracias señor presidente perfecto Edil en su orden la iglesia Lina Pinzon gracias presidente por el uso de la palabra sí presidente pues no saludarlo la intervención la participación que que se que se hizo precisamente en todo este tema en beneficio del sector educativo para nuestra localidad saludar su participación saludarlo nuevamente hoy en la sesión como presidente no efectivamente pues la educación es prioritaria para para el desarrollo también económico cultural en nuestro país en la localidad en el distrito salgo de de mirar con con lupa y de y de hacerle seguimiento precisamente presidente y ya lo han nombrado mis compañeros y quería preguntarle de pronto en este consejo consultivo no vi en la en la presentación que se tocara como tal el tema de entornos seguros de los colegios que que es algo seguramente por la agenda también la magnitud de la agenda y y el asunto también en el por el cual fueron convocados pues que no sé no sé si el tema o cómo se proyecta precisamente en esa reunión con rectores con el dile con la localidad con la alcaldía local con nuestra corporación porque pues en este caso usted nos representa allí entonces si es algo de revisar y de de analizar el tema de entornos seguros escolares respecto pues ya a la a la sentencia a todo el tema que tiene que ver con el tribunal precisamente estábamos revisando con la iglesia Lilia la elaboración de ese concepto la elaboración de la solicitud del concepto precisamente que nos nos aclaren por parte de la oficina jurídica de la de la secretaría de gobierno del tribunal también sea algún apoyo por parte seguramente de la alcaldía local de la oficina jurídica de la alcaldía local que seguramente así será para que nos aclaren a través de un concepto precisamente nuestra participación en cada una de las instancias bien sea precisamente de participación en nuestra localidad entonces unido a este concepto también queremos hacer una sesión en el mes de septiembre en sesiones ordinarias donde se cite nuevamente a la oficina jurídica de gobierno al tribunal y a la alcaldía local para dar pues el informe también de este concepto y darle seguimiento a esta solicitud entonces pues esa sería como la intervención presidente y si pues que podamos analizar a través de este consejo consultivo es algo muy importante el tema de entornos seguros y algo muy delicado presidente lo que usted comentaba todo el tema de convivencia de nuestros niños niñas que se tiene previsto que se ve como ustedes analizaron ese tema si se van a vincular otros actores el ICBF al interior de los colegios me imagino que se está tratando un tema conciliatorio con los psicólogos no sé cómo lo tienen previsto al interior de los rectores de cada colegio de todas las coordinadoras de convivencia esto es un tema tan tan importante que hay que darle toda la seriedad y todo el apoyo que así se está dando por supuesto por parte del dile pero si presidente revisar esto y que usted también nos siga acompañando ojalá en este espacio que también es muy importante y pues por supuesto dar trámite a todo lo que tenga que ver con nuestra participación para tener un concepto pero si es bueno que usted nos acompañe allí presidente muchas gracias por el uso de la palabra el fidel Ernesto poveda tiene el uso de la palabra gracias presidente pues su informe deja claro que estamos actuando como en tres cosas tres tres ámbitos diferentes uno los los devenires y las problemáticas y los problemas que están en dándose en el sector educativo otro es el sentido de las instancias de participación y complementariamente qué hacemos al respecto de abordar las dos anteriores situaciones aquí el poder judicial a ciertas escalas quiere dictar norma vía jurisprudencia a fin de mostrar autoridad eso es lo que veo yo porque cada vez que hablamos de dicha sentencia proferida por el tribunal de cundinamarca vemos que estamos más confundidos que nunca y me parece que eso parte de que según colijo porque no he podido hallar la tal sentencia en el en la internet colijo de que la sentencia es gracias colijo que la sentencia es en sí misma enredada en sí misma enredada y que obedece un patrón de conducta de cierta dirigencia nacional puesta en diferentes niveles de mando en este país en enredar las cosas se inventan instancias de participación para que no sirvan o se crean unos órganos corporados elegidos propósito popular como la junta de administrar locales desde la misma constitución pero en la ley se instrumenta su inacción entonces no podemos hacer gran cosa y pues hay que tomar de alguna manera el toro por los cachos yo creo que el hecho mínimo de ser un órgano elegido por el propósito popular en la localidad debería conferirle una autoridad a escala local al menos de coordinación de las diferentes instancias incluso de orden nacional que actúan en la localidad creo que eso es demasiado evidente demasiado obvio y estas sentencias como la del tribunal de cundinamarca repito según colijo tienden a bloquear esa posibilidad pero no plantean alternativas que sirvan para garantía de ejercicio de derechos máxime de la población estudiantil de derecho prevalente porque son menores de edad y pues nos tienen como corcho en remolino apenas recibiendo información que podemos colectivizar en esta junta administral local pero que no coayúa a resolver problemas entonces de nuevo ¿cómo vamos a hacer para resolver problemas? creo que las propuestas que han lanzado los compañeros respecto a elevar consultas y pedir claridad son un buen paso para ir avanzando en ese sentido pero otro buen paso es irlo haciendo desde un punto de vista político yo he insistido varias veces en eso quienes tenemos la legitimidad del punto somos nosotros y en un estado social de derecho esa debe ser la fuente de poder político en sus diferentes instancias en diferentes escalas perdón de modo tal que quede claro que no solamente podemos sino que conviene y se debe participar en las diferentes instancias de participación sin interpretaciones rebuscadas como que es que asimilarlo a un consejo directivo cosas así sino por su propia naturaleza se supone que el estado social de derecho promueve la democracia participativa pero no niega a la democracia representativa que en este caso es la que está en cabeza de nosotros a escala de localidad porque si no vamos a seguir oyendo estos informes que son espantosos y nos vamos a seguir asombrando y condoliendo y hasta podremos decir que no hay nada que hacer y desesperanzarnos pero esa debe ser la conducta que debamos asumir y pues digamos estamos en un nuevo marco cambio institucional en función de instrumentar el estado social de derecho entonces creo que estamos en el momento indicado para empezar a hacer lo que sugería el Pablo y la misma el Salil gracias presidente gracias se me fue la comisión bueno concluidas las intervenciones de los ediles pues les agradezco sus puntos de vista retomo algo que dije al principio respecto a la delegación a este consejo local y para que quede claro inicialmente nos habían convocado a una mesa técnica del consejo local no a la participación activa en el consejo local como miembros activos del consejo local inicialmente era una mesa técnica que derivaba de ese consejo local para tratar asuntos puntuales allí cuando que fue la información que me dio la dirección local de educación cuando asistí a la reunión cuando me convocaron era la reunión oficial del consejo local por eso participé de ella es para dejarlo claro y no digamos no ir en contravía de lo que hemos dialogado acá en la junta administradora local no obstante eso participé y por eso traigo el informe porque creo que era pertinente que conociéramos lo que allí se discutió pero lo que inicialmente nos habían indicado era que esta era una mesa técnica no la reunión oficial del consejo local cuando allí exponen el decreto que les debo el número del decreto que reglamenta este consejo local hablan de la participación puntual de el edil encargado de los temas de educación o delegado para los temas de educación de la junta administradora local listo entonces para que quede claridad en eso respecto a cómo está conformado el consejo local hay una variación eso para que lo tengamos presente los participantes de este consejo local no no tienen comunidad que participa en elecciones abiertamente como los demás consejos locales que salen y que por voto popular son elegidos los delegados de la comunidad de este consejo local no este es un consejo local que es más institucional con delegaciones de las entidades y de los colegios y de exalumnos pero no tienen como la naturaleza de los demás consejos que se abren unas elecciones que las personas se inscriben que no funciona de esa manera como para que tengamos digamos también esa diferencia no obstante nuestra participación también toca revisarla por las consideraciones que si ya se han puesto sobre la mesa esas dos claridades quería dejar y bueno y creo que la situación como le dije al principio de mi intervención en el informe nos obliga a que debemos citar una sesión puntual respecto a este tema de entornos escolares y de esa lina que usted hace la pregunta que se dijo en ese consejo respecto a cómo trataban estas situaciones bueno allí se expuso por parte de la dirección local que hay una ruta de atención a esta población que está viéndose afectada por estas situaciones hay una oficina del nivel central que acompaña junto al director local de educación y a la institución educativa se constituye una mesa que de alguna manera empieza a revisar en detalle el caso y esa mesa tiene una ruta psicológica tiene una ruta de acompañamiento a los padres de familia de una ruta de denuncia también si tienen que llevarse a la fiscalía si tienen que llevarse a otras instancias el colegio la dirección local y la secretaria de educación ayudan en todo el trámite para la atención de esta persona que ha sido violentada de una u otra forma lo mismo lo hacen lo propio respecto a los conductos regulares internos por si hay involucrado algún profesor o algún empleado de la secretaria de educación en estos actos de violencia y ellos tienen una ruta también de cómo se le lleva el debido proceso a esa persona internamente y se tienen que llevarlo a otras instancias la misma secretaria de educación se encarga de presentar esas denuncias pero además de la mesa quedó unos compromisos que los expuse allí pero los repito y es que la alcaldía local ante la gravedad de los asuntos de convivencia sobre todo los asuntos en materia de microtráfico porque el microtráfico no es solo que están permeando a los estudiantes allí sino que hay una situación delincuencial detrás que está poniendo en riesgo la vida de los profesores y rectores que hoy tienen amenazas puntuales contra su vida la alcaldía y la dirección local llegaron a un compromiso de constituir una mesa con todos los órganos de seguridad de la localidad y del distrito con la secretaría de seguridad con la estación de policía con todos aquellos que digamos que tienen que ver con este tema y que pueden darle una ruta de atención porque son tan delicados que los mismos profesores y rectores incluso tienen temor de ir a generar denuncias por lo que pueda suceder con sus familias porque las amenazas son del tipo que aquí estoy viendo a su esposa aquí estoy viendo a su hijo que está entrando al colegio eso se expone se expuso en esa mesa son de ese nivel y por eso el temor de los profesores de las personas que tienen el directo contacto y que conocen ya puntualmente quién es el microtraficante al interior del colegio cuál es la red cómo está funcionando está pues obviamente amenazado y lo que se propone es una mesa con todos los órganos de seguridad para poder hacer las denuncias puntuales pero obviamente con toda la reserva del caso que tienen estas situaciones porque pues la idea no es agravar la situación o que se arriesgue aún más la vida de algunas personas de la comunidad educativa eso quería comentar puntualmente no de otra solicitud del uso de la palabra con esto concluimos el punto principal por favor melisa siguiente punto del orden del día texto proposiciones y varios el fiel de Ernesto pobea tiene el uso de la palabra gracias presidente convocamos mañana a la sesión de la comisión de bienestar social salud y medio ambiente vamos a tratar el tema de casa del adulto mayor y vendrán personas del consejo sabios y sabias mañana nueve y media de la mañana acá en el recinto de la jala gracias presidente gracias edil elisa lilia abella tiene el uso la palabra gracias es para abordar entre dos temas uno por fin el oficio que va dirigido a planeación a confis a la alcaldía local posiblemente sea radicado y lo cual me alegra porque pues es un acto que merecen los adultos y adultas mayores entonces pues esperemos que una vez se confirme por parte de unos ediles que tienen alguna precisión que hacer entonces el oficio sea radicado segundo es que estamos en mora de la resolución sobre el tema de sesiones semipresencial y yo reitero el caso me veo obligada a no asistir a Ibagué en representación de mujeres consejeras porque en días hábiles yo no puedo sesionar desde Ibagué y tampoco voy a perder mis sesiones me duele mucho pero es triste no tener un acto que me permita cumplir con un deber que es del consejo territorial de planeación porque esta no es una actividad de orden personal sino que es una delegación del CTPD ante el Consejo Nacional de Planeación como consejera territorial entonces en consecuencia como ya tenemos un proyecto de reforma al reglamento interno para que una vez votado la mesa directiva proceda a elaborar la resolución correspondiente para tener el sustento legal de las sesiones semipresenciales yo invitaría lo hemos hablado con la iglesia Lina a conformar una comisión accidental que le dé una última revisión a este proyecto incorpore lo que consideren se modifique como se considere pero que pueda rápidamente ayudarnos a resolver esta situación entonces yo le he propuesto a la iglesia Lina que la comisión esté conformada por la iglesia Darley la iglesia Jessica y el Edil Joan para que ellos revisen el tema nos presenten un proyecto elaborado y que de esa manera podamos dar salida rápida a la erradicación de este proyecto de acuerdo a ver si le damos paso y buscar así nos toca pedir a la alcaldesa unos días para unas sesiones extraordinarias darle vida a esta a esta este acuerdo y a la resolución sobre sesiones presenciales para poderle dar salida a este tipo de problemas por ahora decir que lamento no poder ir a imagen porque no tengo sustento legal alguno y no voy a perder sesiones tampoco sesión fuera de su sede sesión fuera de la sede traslado ah pues si quiere entrar nos trasladamos para Ibagué sesión allá entonces bueno ese era un tema y por lo demás procederemos con la iglesia con toda la rigurosidad a buscar salida a este tema de la delegación no es justo seguir en este asunto entonces haremos lo que la presidencia y la mesa directiva puede hacer frente a la administración pedir urgentemente que tanto de acá de la alcaldía local que fue la que nos demandó en el tiempo de no la alcaldesa Ángela María que claro sino la de esa época Aguatibonza Ángela Vianey fue la y la otra sí fue la Guatibonza el de presupuesto fue Guatibonza y después Ángela Vianey bueno entonces para que esta situación se resuelva de manera definitiva hablar con la alcaldía local y con la alcaldía mayor de Bogotá para poder gestionar un concepto pero a su vez buscar cómo llegar al tribunal de Guadín Marca a pedir una aclaración de la sentencia me comprometo y sí a entregarle a cada a cada uno de ustedes y cada una de ustedes el fallo del tribunal y el recurso que presentamos con Cornelio entre Cornelio y yo para que tengamos toda la claridad sobre esa sentencia gracias presidente gracias Eilesa 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 Lina Pinzón tiene el uso de la palabra gracias presidente por el uso de la palabra son varios temas tengo aquí la lista me disculpan pero es que dejamos acumular y pues gracias porque la sesión pues hoy estuvo también muy productiva y corta solicitarles que se queden por favor cinco minutos al finalizar la sesión para tratar un tema importante que veníamos programando una reunión que veníamos programando con anterioridad entonces para ultimar detalles bueno hay un tema bueno la Eilesa Lilia empezó tocando pues el tema de lo que nos compete respecto a la sentencia del tribunal precisamente como lo mencioné ahora en sesión entonces ya junto con los documentos que nos va a aportar la Eilesa Lilia pues hacer la solicitud del concepto y programar la sesión para el mes de septiembre para que tengamos la claridad y los funcionarios nos acompañen en el mes de septiembre en ordinarias unirme por supuesto lo que manifiesta la Eilesa Lilia sobre la comisión accidental rogarles compañeros compañera Darly compañera Jessica y compañero Joan para que conformemos esa comisión accidental para que conformemos la comisión accidental Edil Joan si nos ayudas también con el concepto que tú nos propones también para el tema de la modificación del proyecto de acuerdo para la modificación de nuestro reglamento este proyecto de acuerdo quería contarles respecto a las participaciones que ha hecho la ciudadana Astrid Astrid me recuerdas el apellido no lo recuerdo Astrid Gómez como ustedes se han dado cuenta compañeros que no sabemos por qué pues no nos ha acompañado estos días ya la extrañamos y pues un saludo especial a nuestra comunidad es seguramente ella nos va a ver en diferido y va a escuchar esta intervención y por supuesto bienvenida a toda nuestra comunidad sin embargo yo quisiera contarles y es algo que también debemos como presidentes de las comisiones y presidentes de la corporación y es tener presente cuando la comunidad interviene y pues en ese momento están presentes las entidades la comunidad hace unas preguntas nosotros como presidentes también estar muy atentos para que las entidades les den respuesta en la misma sesión esto porque lo digo ya tenemos aquí como mesa directiva y ya se proyectó la respuesta de tres oficios que nos ha hecho solicitado la ciudadana Astrid Gómez y esto pues también se convierte en un desgaste para nosotros como corporación estar respondiendo oficios de nuestras comunidades hay otros oficios también de comunidades temas específicos que se van a tratar y ahora pues se los voy a mencionar de pronto de manera general en el cronograma de sesiones de septiembre de sesiones ordinarias pero si es el llamado también para que como presidentes cuando intervenga la comunidad estemos muy atentos de que la entidad le dé respuesta esto porque y reitero ya son tres tres oficios uno es respecto a la comisión de bienestar una sesión que se hizo sobre el tema de ambiente sobre la calidad de ambiente donde el funcionario no le dio respuesta entonces nos solicita que por favor le demos respuesta esto compete ambiente entonces se le dio traslado se le dio traslado a la secretaría de ambiente pero pues esto es un desgaste para nosotros el segundo melisa era sobre el tema un tema de alcaldía local un tema de del tema de las iniciativas que hubo como un inconveniente no sé ella manifiesta algo que pasó allí entonces lo mismo se le ha traslado a la alcaldía local y el último tema y es hace poco que nos manifiesta que cuál es nuestro reglamento interno que cómo debe ser la participación de la comunidad que cuáles son las garantías que se leyó si no estoy mal el día de ayer se leyó esta comunicación ya ayer mismo se le dio respuesta creo que hoy ya se envía la respuesta a la ciudadana pero entonces también la invitación en este tema y es para toda nuestra comunidad los 11 diles estamos en total disposición de hablar de dialogar con nuestra comunidad precisamente en el funcionamiento mismo de nuestra corporación es como el tema que ella manifestaba el día de ayer porque estos temas se entienden mejor hablándolos creería que por medio de un oficio porque pues el oficio es darle traslado es mejor darle pues entregarle nuestro reglamento para que pues ella lo lea y revise allí que es lo que dice pues literalmente el reglamento pero si es muy importante pues nosotros estamos en total disposición yo sé Ediles Adalia Edil Iván Edil Fidel todos Edil Fabián Joan Pablo Beliza perdón José Cornelio no iba a decir José Cornelio y dije fue Felizario perdón y pues Ediles Ana Elsa Edil Esa Lilia y quien les habla estamos en total disposición de hablar con nuestra comunidad de explicarles cuál es el el alcance como corporación nuestro control político bueno todas las dudas que ella manifestaba el día de ayer sin embargo pues la respuesta es que ahí está nuestro reglamento interno y todos sus modificatorios esto en este tema entonces bueno el otro tema que quería comentarles ah bueno lo del tema de la carta del adulto mayor con la Edilesa Lilia ya lo mencionó que pues es un trámite que ya pues debemos darle y que toda la corporación pues ya la conoce para que pues le demos celeridad también a este tema hay unos temas que quisiera como que ustedes dos cada presidente de las comisiones lo hemos estado analizando con la Edilesa Lilia como mesa directiva para tratarlos en el mes de septiembre y uno de ellos es la movilidad alrededor de los colegios esto es en temas de señalización y reductores de velocidad y agregarle que no sé Edil Fabián si su merced nos confirma si lo va a tomar en sus cronogramas lo del tema de entornos seguros para que o si no nosotras lo trabajemos en el mes de septiembre entonces para que ustedes también vamos a nombrar los temas para que como presidentes pues nos digan si lo tienen contemplado en lo que resta de agosto o lo llevamos a sesiones ordinarias entonces tenemos movilidad colegios movilidad de los colegios señalización reductores entorno seguro de los colegios puente la florida que esto sería ya un tema como de gobierno el tema de bomberos las ferias que fue un tema que lo tratamos el tema de las escuelas deportivas el tema de la unidad deportiva el salitre que hay un informe en la Contraloría de Bogotá también respecto a este tema obras del acueducto y alcantarillado que fue unos temas también que se analizaron en comisiones entonces reitero si se van a trabajar para que nos indique lo del tema del corredor comercial de Villas de Granada otro proyecto de infraestructura del IDU es la avenida calle 63 que es un tema que ya está muy avanzado para que como corporación lo analicemos el tema de comedores comunitarios y centros días también para traer el tema en las sesiones ordinarias todo el tema de encuestas SISBEN para que lo retomemos hay un tema que no que no lo hemos retomado y es el tema de carreteros o los centros transitorios de cuidado del carretero que es también algo que estamos contemplando todo el tema de distrito aeroportuario lo del tema de la petarsa litre me indica la iglesia de la iglesia también agregar también agregar el tema de la humedad Juan Amarillo y Jabó que no se del fidel también si su merced por favor nos quiere aportar este tema todo el tema del estado muchas gracias del estado de legalización de los predios del Francisco José de Caldas y la Antonio Villavicencio no se del entonces su merced nos cuenta también lo del tema de medios alternativos que me dice la iglesia que tomemos este tema pues si tienen igual también si tienen alguna algo que agregar a cada uno de los temas preguntas solicitudes para que nos los indiquen por favor el tema de vendedores informales hay una sesión que obtuvimos y que quedó pendiente hay un tema de vendedores informales a lo de la presentación de los proyectos de éxito ¿sí? ¿sería así? perfecto el número de los listo entonces serían esos temas presentación de proyectos de éxito de desarrollo económico creo que estos no sé de iglesia si se me queda alguno bueno lo del tema de la sentencia del tribunal lo de la sentencia del tribunal ah bueno hay un tema que estamos pendientes con la iglesia Darley que nos solicitó y es que ya tenemos el oficio de iglesia Lilia y es para citar a lo del 1421 citar a lo del 1421 que tenemos pendiente ese oficio que lo íbamos a dejar para este viernes lo pasamos para el otro y bueno y ahora el tema que vamos a tratar con ustedes al finalizar la sesión entonces tenemos ese tema también allí Edilesa que pues no es como conveniente en sesión porque pues no tendría pues mayor injerencia como también la comunidad ni control político entonces pues es como una mesa de trabajo más bien entonces quedamos atentos para enviar el oficio Edilesa a Lilia y esto era pues ya pues la comisión accidental agradecerle Edil Joan Edilesa Darley y a la Edilesa Jessica el tema de la comisión accidental y creo que que no se nos quedan más temas y por supuesto hay algún otro tema para tratar en sesiones ordinarios tendríamos la presentación del proyecto de acuerdo de la modificación del reglamento interno tenemos también pendiente un proyecto de acuerdo también como bancada de la mujer en todo el tema de emprendimiento y no sé si nos van a radicar algún otro proyecto de acuerdo entonces quedamos atentos a los otros temas y pedirles por favor que nos quedemos cinco minuticos al finalizar gracias presidente por el uso de la palabra Edilesa Edil Joan Edilesa Lili va a hablar no Edil Joan gracias presidente no soy una pregunta Edilesa Lina señora presidenta ¿cuántas sesiones cuántas sesiones se tienen proyectadas para para el próximo mes para sesiones ordinarias me interesa Edilesa Lina gracias presidentes que nos faltaron otros cinco temas no es para contestarte Edil Joan nosotros iniciamos el primero de septiembre como pues como se maneja como siempre como se instalan las sesiones en el ordinariamente en el mes de septiembre y en el mes de diciembre y vamos está previsto terminar esto también de pronto lo tratamos al finalizar la sesión Edilesa Lili me confirma el 26 de septiembre está previsto ya hacerla el cierre de las sesiones la clausura de las sesiones ordinales entonces iríamos del primero al 25 creería que también por otro tema que nos manifestó el Edil Pablo vamos a ir de corrido porque estábamos pensando también revisar sábados y domingos pero creería que este tema también lo hablamos ahora al finalizar para ir de corrido el primero al 26 de septiembre vamos a tener una agenda bien nutrida en el mes de septiembre muchas gracias presidente gracias Edilesa no habiendo otra solicitud Edilesa Lili tiene el uso de la palabra soy amiga defensora de la participación ciudadana respeto profundamente las personas que nos acompañan en todos los procesos ciudadanos invito a que haya incidencia en la ciudadanía y valoro muchísimo a las personas que le dedican tiempos a estos procesos pero igualmente la JAL no puede estar dispuesta exclusivamente a responder derechos de petición sobre temas que están consignados en un reglamento interno interno o en una norma entonces nos toca estar aludiendo en la respuesta a los derechos de petición a que lean una norma que lean o que conozcan el reglamento que son documentos de libre acceso que pueden que pueden ser solicitados si no los tienen o consultados en Google que es muy fácil una norma si uno quiere estudiar cómo son las normas distritales locales pues todo este compendio está a la mano de la gente hoy la virtualidad nos permite hasta leer libros ahí en el computador entonces sí creo que pues tenemos que revisar ciertos temas yo voy a dar un ejemplo yo voy a dar un ejemplo cuando viene acá una cualquier ciudadano ciudadana de los cientos que se han inscrito para hablar en la JAL intervienen inmediatamente se retiran a las barras y no pasan a ser un edilo edileza más porque es que esto nos desconfigura si entonces terminamos con que no es la respuesta a un ciudadano o ciudadana como los las normales que se presentan en estas corporaciones sino es un edilo edileza más y yo sobre eso sí insistiré que la JAL es una distancia perdón una corporación para que para llegar a ella misma se ha tenido un proceso muy arduo muy difícil y bueno yo digo que tenemos que aplicar el reglamento en todos los casos y aquí nos lo aplicamos en cada edileza pues a la ciudadanía también se le aplica el reglamento esa es la lógica ¿sí? entonces estoy viendo a ver porque no recuerdo si es sobre la tutela donde hay una normativa sobre cuando se reitera la pregunta y se insiste sobre un tema hay una norma que establece el qué hacer frente a esas situaciones igual cuando no hay diversidad de participaciones sino la participación reiteradamente es una persona una persona entonces miremos con tranquilidad estos temas a mí me gustaría hablar con la con la compañera que está pasando tantos derechos de petición porque igual les informo que desde la mesa directiva nos toca estarle dando traslado a la alcaldía local y empezamos entonces a llenarnos de derechos de petición y derechos de petición que obligan como sucedió cuando el gobierno de Hilda Mancera a nombrar un abogado para responderle a una sola persona y eso es un desgaste administrativo tenaz no obstante hay que hacerlo porque la ley nos obliga a responder la ley obliga a atender a las personas entonces pues yo también me sumo a que ojalá no nos pongan en esa tarea de responder derechos de petición a una sola persona aquí hay que responderlos todos todos pero bueno yo también manifiesto esta situación reiterando que soy amiga de la participación ciudadana que acompaño a toda la gente especialmente a las mujeres que quieran participar en política pero hay una cantidad de mecanismos muy importantes para la formación de lideresas que aspiran a hacer su ejercicio político que yo saludo hay unos cursos que se están dictando en la casa de igualdad de oportunidades hay una cantidad de seminarios que está dictando en la secretaría de la mujer donde se aprende bastante también y obviamente pues aquí está el espacio abierto para que la ciudadanía acompañe las sesiones cuantas veces sea necesario y no habrá jamás una obstrucción a ello pero también que entiendan que la JAL tiene una acción del control político como aspecto principal más que responder derechos de petición que entre otras cosas casi todos nos toca remitírselos a la alcaldesa entonces desde aquí suba derechos de petición pues nos parece que es un desgaste administrativo sin embargo la comunidad puede seguir actuando como considere pero ojalá se tengan en cuenta estos elementos gracias presidente Eilesa gracias Edil Iván me conceder el uso de la palabra por favor rápidamente presidente tiene el uso de la palabra bueno tengo una lista de no 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 rápidamente rápidamente Eilesa Lina frente a la pregunta que hace de la de la agenda pues dentro de la agenda que se construyó para la comisión nuestro tema de predios de temas de saneamiento predial los tenemos contemplados de varios colegios de Miguel Antonio Caro Antonio Nariño Antonio Villavicencio el JAS Francisco José de Caldas el Simón Bolívar que ya lo abordamos entonces está dentro de la agenda porque pues nos toca prever también los temas para después de sesiones ordinarias también tenemos dos meses de comisión donde nos va a llevar espacios que donde se abordarán estos estos temas también el de entorno escolar es el que viene para el próximo martes sí entonces entonces es para que lo tengan preciso allí pero ya dentro de la comisión tenemos contemplado el tema de predios también tenemos una visita que vamos a hacer con la dirección local de educación como se fue el compromiso de la última sesión para los colegios que ya están terminando su construcción entonces esos temas los vamos a abordar desde la comisión por otra parte respecto a la situación que expresan de la ciudadana y sus derechos de petición como fue sugerencia suya presidenta yo hablé con la ciudadana sí le expresé la ruta de respecto a cómo se deben abordar algunos temas y esto fue precisado porque pues es normal que las personas no conozcan los procedimientos o a dónde deben dirigir las peticiones entonces yo hablé con ella de manera puntual frente a algunos temas que ella tiene pues preguntas o tiene dudas o solicitudes que debían ser tramitados directamente en las entidades respectivas que si era algún tema o alguna pregunta que hubiera quedado por resolverse de su participación en la junta administradora local la entidad nos da respuesta nosotros como corporación y que posteriormente ya ella será remitida la pregunta que de pronto ya hizo en el recinto de la JAL a la entidad respectiva entonces este diálogo se adelantó con ánimo de evitar digamos esta situación que no digamos que nos evite también a nosotros estar direccionando las peticiones porque ¿qué pasa? además de eso la respuesta a ella se le va a demorar mucho más porque nosotros tenemos que direccionarla en la entidad correspondiente bien sea la alcaldía y eso va a llevar mucho más tiempo entonces de esa manera fue explicado para que evitara de alguna manera ella me hablaba que no conocía cuál era el reglamento para las para la participación de los ciudadanos en la corporación yo le dije que estaba preciso cuál era el tiempo y cuál era de manera puntual lo que los ciudadanos se expresaban en las comisiones y en las sesiones de la corporación y pues creo que quedó suficientemente claro para informarle a la corporación y al tema que están poniendo sobre la mesa y que ya de alguna manera fue abordado con ella de todas maneras digamos si la mesa directiva quiere darles claridad a los ciudadanos que participan pues obviamente están facultados para ello eso es respecto a las inquietudes presidenta y a la mesa directiva entonces ya con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy por favor Melisa la hora 11 y 30 minutos de la mañana siendo las 11 y 30 minutos y convocados para mañana 9 y 30 de la mañana que tengan un feliz resto de día de la mañana Gracias.